Desde Sinfonía Records, la torre de control, en SICORMA, es mi DJ No, ya no quiero hipocresías y no, ya no quiero más de tus sucias mentiras, no Ya no quiero hipocresías y no, ya no quiero más de tus sucias mentiras Y es que ya no quiero que me pases engañando día a día La desconfianza crece, esta relación de amor carece y parece que va de emergencia Es agotado con la paciencia ni la ciencia Puedes saber cómo hacerle para comprender a una mujer La verdad yo no te quería perder Duele saber que eres misteriosa y me la puedes hacer Mejor me evito una desilusión, no soy tu juguete, mejor vete No pensé que fueras así, mal y tierna, por eso ya no creo en nadie Bueno, solo digo, llegó la hora que no pensé que vendría Que mal pensé que contigo la historia cambiaría No, ya no quiero hipocresías y no, ya no quiero más de tus sucias mentiras, no Ya no quiero hipocresías y no, ya no quiero más de tus sucias mentiras En tu cara te lo digo que hasta aquí no más total afuera hay más damas Miles esperando algo serio, esto está peor que un cementerio muerto y podrido Estaba confundido pero me he decidido, sé que vivir mal contigo Traté de encajar pero la mitad estaba incompleta Habrá otra que sepa valorar el sentimiento, que es lo que importa cuando hay amor Todo se aguanta pero en serio ya no podía Todos los días peleabas e inventabas que otra a mí me gustaba Pero era que yo ya te incomodaba y no hallabas la manera de deshacerte de mí Hoy te digo que te vaya bien baby Ya no quiero que digas amarme cuando es mentira Encerrado en cuatro paredes pero el dolor ya pasó Todo pasa ahora tengo más de una que me abraza Tengo para escoger a la mujer que quiera Me dañaste pero esto se te regresará Espero así pueda dejar la maña de engañar Espero así pueda dejar la maña de engañar No Ya no quiero hipocresías Y no Ya no quiero más de tus sucias mentiras No 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 No